Despega en la pista de pruebas de CD-RAS el primer modelo 100% eléctrico de MINI, el MINI SE. Una nueva versión que combina a la perfección la movilidad sostenible con la diversión al volante, ofreciendo un diseño rompedor y las características premium habituales de la firma del grupo BMW. Este modelo eléctrico toma prestado el diseño característico del MINI de tres puertas, pero ofreciendo elementos específicos como la toma de carga, el logo en relieve MINI Electric, con toques amarillos insertados en los intermitentes laterales, en el portón trasero y en la parrilla delantera. Este color aparece también en la línea decorativa de la parrilla y en la carcasa de los retrovisores. Monta de serie faros LED. Los bajos, carenados y el diseño del alerón trasero contribuyen a reducir la resistencia aerodinámica. Las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas también están optimizadas y lucen el diseño exclusivo MINI Electric de dos tonos. Nuestra unidad de pruebas cuenta con el acabado de acceso de gama, el SE. El MINI Cooper SE equipa de serie un cuadro de instrumentos digital con pantalla color de 5,5 pulgadas que muestra información como el nivel de carga, el modo de conducción seleccionado, el estado de los sistemas de asistencia o la autonomía restante. La palanca de cambios es específica para este modelo y se ubica en la consola central. Monta climatizador de dos zonas con tecnología de bomba de calor y calefacción auxiliar que necesita un 75% menos de energía. El equipamiento de serie también incluye sistema de navegación, así como elementos y servicios especialmente diseñados para la electromovilidad. El motor del MINI Cooper SE entrega una potencia equivalente a 184 caballos con un par motor de 270 Nm. Su tracción es delantera e incorpora un innovador sistema de control de deslizamiento integrado. Su batería de ion litio le permite disponer de una autonomía que oscila entre los 235 y los 270 Km. Todo dependerá del tipo de conducción que desarrollemos. El MINI Cooper SE puede ser recargado en un enchufe casero, en un wallbox o en puntos públicos de recarga con posibilidad de recarga rápida utilizando corriente continua de hasta 50 kW. La entrega de potencia en esta versión es instantánea, lo que le hace ser un modelo impresionantemente ágil y rápido. Acelera de 0 a 60 en 3,9 segundos y de 0 a 100 en 7,3. Su comportamiento es muy noble incluso en curvas tomadas a alta velocidad. Se desenvuelve en carretera al más puro estilo kart. La transmisión de la potencia en las ruedas delanteras se realiza mediante una transmisión de una etapa con diferencial integrado. Como resultado, el nuevo MINI Cooper transmite un impresionante empuje al pisar el pedal del acelerador, lo que asegura una animada experiencia de conducción, especialmente en ciudad. Su velocidad está limitada a 150 km hora. Su fascinante agilidad se apoya en una tecnología de suspensiones específica para esta versión. Cuenta con eje de articulación única en el delantero y suspensión multibrazo trasera única entre sus competidores. La dirección asistida electromecánica garantiza la máxima estabilidad, precisión y rapidez en los cambios de dirección. Con un centro de gravedad 30 mm más bajo que el del MINI Cooper S, la óptima distribución de pesos ayuda al nuevo SE a alcanzar un nivel de agilidad en curva única en su segmento.